Bueno, este es un intento más. La semana pasada ya hubo unos inconvenientes, habían roto los candados, trataron de forzar la puerta donde están las herramientas de un grupo de Argentina Trabaja que está desarrollando tareas en el club. Y bueno, hoy a las cinco y media de la mañana, el sereno advirtió que estaban tratando de forzar nuevamente la puerta. Se comunicó rápidamente con el comando y el comando se hizo presente enseguida. Así que los que estaban intentando cometer el ilícito se retiraron rápidamente, no podían ser detenidos ni nada. Realmente esto es lamentable porque todo lo que hacemos ahí, todos los que trabajamos y demás, lo hacemos para la gente del barrio, lo hacemos para los chicos del barrio, para los primos, los hermanos. Sinceramente no entendemos este tipo de actitudes porque realmente los que se llevan no tienen un valor como para decir que justifique, nada justifica el robo. Pero en este caso nadie, además una institución que está permanentemente al servicio de la gente del barrio, que sufra este tipo de ataques casi permanente, realmente nos duele mucho. ¿El intento fue sustraer las herramientas del Plan Argentina Trabaja? Efectivamente porque es evidente que sabían que estaban en ese lugar. Está bastante reforzado, es muy difícil. Además tenemos, si lograban entrar, tenemos alarma en todo ese sector. Así que iba a sonar la alarma y cuando suena la alarma rápidamente algún vecino llama por teléfono y acude la policía octava o el comando que está cerca. ¿Usted cree que los clubes son vulnerables a los robos? Ayer ocurrió un robo concreto en el Club Toritos de Chiclana. Sí, sin duda. Particularmente los clubes que trabajamos en mayor grado y mayor compromiso en contención social. Esos son los que sufrimos permanentemente ataques de este tipo que son inexplicables. Sin duda que hay muchas razones, que podemos esgrimir y demás, pero que son inexplicables. Y esto también hace que a veces cuando hay una obligación o algo para cumplir, para poder participar en los eventos particularmente deportivos, que nos cueste tanto poner un campo de deporte en condiciones y tener los elementos, porque más de una vez son sustraídos, no en este caso particular. 89 años, seguramente los que fundaron este club no pensaron llegar tan lejos y tampoco pensaron que íbamos a pasar.